Música Ya no quiero nada, ya no quiero más amor, ya no quiero estar así, humillándome por ti, solo quería ser feliz, a tu lado y compartir, todo lo que había en mí, y ahora lo que hago es sufrir. Música Ya no te creo nada, ya mi paciencia se agotó, mucho yo confiaba en ti, ciego solo hasta morir, pero todo tiene su fin. Y ahora yo hago un miso aquí, es mejor dejarlo así, gracias por hacerme sufrir. Música 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 Música